Y las manos bien arriba haciendo pal Y según la moraleja, es que no hace palma, se deja, se deja Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar Dale vida a este ritmo que no pare de sonar Que esta básica comienza y esta viola pa' bailar Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás A jodar, recién comienza, hoy no te vas a escapar Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar El que no hace palma, se deja, se deja Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar Dale vida a este ritmo que no pare de sonar Que esta básica comienza y esta viola pa' bailar Ella mueve la colita, yo la apoyo bien atrás A jodar, recién comienza, hoy no te vas a escapar Sabor sabroso, pa' gozar, sabor sabroso, pa' gozar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar Miren la ala negra, baila como se mueve, sin parar